En reunión del Consejo Municipal de Osorno, se entregó un informe sobre el estado actual del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional para el Manejo Sustentable de Residuos Sólidos de Gestión Municipal en la Provincia de Osorno. Se trata de un acuerdo firmado por los siete alcaldes de la provincia, el gobernador regional y autoridades del medioambiente a nivel nacional. La exposición estuvo a cargo de Camilo Zamorano, profesional de la Subdere, encargado del programa Residuos y representante además del Comité Técnico Operativo de Residuos Domiciliarios de la Región, quien explicó algunos de los aspectos expresados en su presentación al Consejo Municipal de Osorno y qué avances se puede destacar. Yo creo que uno de los mayores avances tiene que ver con ese hito que se firmó el 13 de diciembre, que nos compromete a todos como provincia, incluido el municipio de Osorno, a avanzar en una estrategia de residuos sólidos domiciliarios. Y hoy día lo que estamos trabajando fue el 6 de enero con los equipos municipales y lo que se viene para trabajar tiene que ver con ya la próxima semana ver cuáles son las tareas que se le enviaron a esos equipos municipales que tiene que ver con el modelo de gestión de la basura y también con el plan de inversión, es decir, qué necesitan para acercar a este modelo de gestión. ¿Cuál es el próximo paso luego de ese anteceder? El próximo paso es coordinar a todos los municipios, es avanzar en las diferentes estrategias de cada uno, firmar convenios que comprometan los presupuestos, definir los plazos de esa inversión y por otro lado también avanzar en la solución definitiva que tiene que ver a nivel provincial con la factibilidad del terreno aquí principalmente en la comuna de Osorno. El alcalde Meteorio Carrillo recordó que en materia de residuos sólidos domiciliarios se está trabajando desde hace tiempo en una mesa de trabajo compuesta por el gobernador regional, delegada provincial Subdere y los siete alcaldes de la provincia. Hoy día lo que se vino a hacer es informar del trabajo que ya venimos realizando desde diciembre del año pasado cuando se constituye la mesa regional para abordar el tema de la basura en la comuna y provincia de Osorno. Esta mesa está compuesta por el gobernador regional, por la delegada provincial, por la Subdere y obviamente por el consejo regional y por el municipio de Osorno representado por su alcalde y que hoy a raíz de esta exposición también se han incorporado a esta mesa de trabajo a dos concejales, concejal de medio ambiente y concejal que lleva el tema de infraestructura. La idea es lograr tener un relleno sanitario que reúna todas las condiciones adecuadas para un tratamiento integral de la basura domiciliaria. Hoy lo que estamos haciendo nosotros como municipio y también como provincia, porque a veces yo soy presidente de la Asociación de Municipalidades de la provincia de Osorno, es trabajar con cada uno de los territorios para lograr incentivar dos temas. Uno es el compostaje, cosa que la materia orgánica se medulla al mínimo a nuestro vertedero y segundo el tema del reciclaje que es bajar los niveles de basura que también llega a este vertedero. Y con ello obviamente poder avanzar en que la basura que llegue al futuro relleno sanitario sea el menor volumen posible. Para eso se está trabajando con los distintos alcaldes de las comunas de la provincia y también con la mesa de trabajo donde también están incorporados los ambientalistas para que ellos también vayan entregando su mirada y su propuesta a este gran proyecto para el tratamiento de la basura domiciliaria de la comuna y provincia de Osorno. Respecto del informe dado por el representante de la subdeire en torno al acuerdo marco para el manejo sustentable de residuos sólidos, el alcalde Meteorio Carrillo se mostró conforme y agregó que por acuerdo unánime se determinó sumar a esta instancia a los concejales que encabezan las comisiones de medio ambiente y protección animal y de infraestructura, a la vez que informó sobre cifras positivas para la comuna de Osorno en este modelo de gestión ambiental comunal que permitieron evitar, por ejemplo, el ingreso de residuos orgánicos y reciclables al vertedero de al menos 70.000 kilos en 45 días. Hasta el momento sí, muy conforme, ya que las cifras sí lo señalan, llevamos 45 días de reciclaje donde hemos logrado, valga la redundancia, reciclar aproximadamente 70.000 kilos ya de basura que antes llegaba a nuestro vertedero. Eso demuestra que hay motivación, que hay preocupación, que hay interés de aquellos sectores que se comprometieron con este plan piloto y la idea es seguir creciendo. Lo que nosotros vamos es a que la mayor cantidad de nuestra población, de la comuna y la provincia, puedan reciclar la mayor cantidad de vidrio, plástico y cartones, cosa que eso no llegue a nuestro vertedero en el día de hoy y posteriormente a nuestro reino sanitario. Creo que estamos avanzando muy bien, hay muy buena disposición, hay buena coordinación, hay voluntad de seguir avanzando, hay voluntad de trabajar, tenemos buenos equipos técnicos trabajando en esto. Nos llegó un reforzamiento de parte de la subterránea de tres profesionales que nos están ayudando a ejecutar nuevos proyectos para la comuna y para la provincia de Osorno, lo que obviamente nos deja muy optimistas, muy tranquilos como alcalde, porque creo que hay hoy día una voluntad de parte del gobierno de avanzar en un tema tan delicado, tan complejo, no solamente para Osorno, nuestra región y el país, sino que hoy día la basura es un problema mundial, todos los países, todas las regiones tienen problemas con la basura, yo soy donde nos escapa eso, pero lo importante es que hoy día estamos avanzando. El alcalde, Emeterio Carrillo, señaló finalmente que con este acuerdo marco se busca seguir avanzando en compostaje y reciclaje para disminuir los niveles de basura domiciliaria en Osorno. Por otro lado, se anunció para este 28 de febrero una reunión de los representantes de los siete municipios de la provincia quienes deberán presentar la estrategia local para sumarse al acuerdo marco.